¿Y dónde están las chelas? Porque así como se trabaja también se debe gozar. No como mi amiga trabaja de día y de noche y esa basura como otra goza. Y todavía con la chiriposa. Y todavía me miras basura. El Salvador Laureano, arriba Ladraus. Es una noche en mi tarjeta, cariño, pa' ti solo. Es una noche en mi tarjeta, cariño, pa' ti solo. Porque mañana me siento a tierras muy lejanas. Porque mañana me siento a tierras muy lejanas. ¡Salud, chicas! ¡Gracias, señora Cabeza! ¡Gracias a los pureros! ¡Ay, qué malvado! ¡Ay, qué malvado! ¡No se ponga a ese lindo cuerpo que pueda separarnos! ¡No se ponga a ese lindo cuerpo que pueda separarnos! ¡Ay, qué joya! ¡Acoce corazón! Ahora la gente de Ojeros. ¡Vamos, Chava! ¡Juancito! ¡Rosa! ¡Señame mi casa! ¡Roda Barça! ¡Guado Chirí! ¡Pero Popsac! ¡Salud a Shura! Así es pa' lo grita De un solo grito Que te dan dichoso Nuestros corazones Así es pa' lo grita De un solo grito Que te dan dichoso Nuestros corazones ¡Van a llorar! ¡Satí! ¡Fredy! ¡Vamos a la familia! ¡Quizón! ¡Vito! ¡Quilara! ¡Vamos a ver! ¡Sarita! ¿Y dónde están los aplausos? ¡Que no siento nada! ¡Vamos, Chava! ¡Gracias! ¡Vamos, Chava! ¡Vamos, Chava! ¡Vamos, Chava! ¡Vamos, Chava! ¡Gózate, corazón! ¡Vamos, Chava! ¡Vamos, Chava!